Bueno, como todo el mundo sabe, no es un secreto, el EQ911 es el número nacional, o nivel nacional, al que usted puede reportar una emergencia, siendo este incluso un número que usted puede conectarse de su teléfono no teniendo saldos, es gratuito, hablemoslo así. Pero creo que nuestra estación y otras estaciones también nos hemos visto un poco con problemas, porque a la final el 911 es el número único de emergencias, pero usted se conecta con Cuenca. Entonces, si hemos notado en varias ocasiones, desconozco realmente el motivo de por qué, solo le pongo un ejemplo, si usted llama al 911 y usted llama directamente a la estación, siempre va a haber una mayor rapidez, una mayor agilidad en la respuesta, si es que nos llaman directamente a las estaciones. ¿Por qué? Porque conocemos el terreno, porque sabemos dónde es, sabemos qué días tomar, y más que nada se llama, se pide los datos de la emergencia y se despacha la unidad. No conozco realmente los protocolos del EQ, nunca he tenido la oportunidad de estar ahí, nunca he tenido la oportunidad de ver cómo manejan el tema de las fichas, cómo ellos crean las emergencias, pero siempre es un problema de que nos despacha el EQ, llegamos y es el tema de que el reclamo de la gente es que llegamos demasiado tarde. Entonces, a raíz de eso, no se dice que nos llamen al EQ de 911, es el número único de emergencias, pero si es que crean conveniente llamar directo a las estaciones, también se sale por despacho directo, eso no tiene nada que ver, la intención es que se genere una respuesta a este tipo de emergencias de una forma más rápida, de una forma más eficaz. Hemos notado también que es la, supongo que es la falta de conocimiento. Por ejemplo, si usted nos dice en un momento, el EQ nos dice avance a un siniestro de tránsito, en la, qué sé yo, en la Girón-Pasaje, nosotros asumimos que Girón-Pasaje es de Girón hacia Lenta, hacia el sur. ¿Sí? Y si nos dice en cambio, si avance de la Girón-Cuenca, asumimos que es hacia el norte. Entonces, hay muchos puntos que ellos mencionan, o alguna vez se ha dado ese problema, que ellos mencionan en la Girón-Pasaje, asumimos que es sur, y total nunca fue a sur, fue hacia el norte. Qué sé yo, la Gloria, el Cáñaro, la entrada Zapata, el Verde, y hasta el templete Taki, que nosotros estamos, es nuestra jurisdicción, hasta el templete llega a Girón. Hemos estado conversando en ese sentido, no es nuevo tampoco el asunto, si nosotros nos ponemos un poco en el tiempo, la jefatura anterior también ya hizo este tipo de llamados al EQ, se pedía a la gente que llame directo a la estación, pero, o sea, vemos que la situación persiste, y ante esta situación, a pesar, repito, que el número único de emergencia es del 911, y no estamos diciendo que no llamen ese número, pero si usted cree conveniente que va a ser una mejor atención, o más rápido a llamar directo a la estación, o es usted de Girón, y sabe que nosotros vamos a ubicarnos mucho más rápido en el ámbito geográfico de Girón, pues hágalo.